¿Qué pasa con el Girona? Pero tiene una plantilla muy completa, todos son jugadores muy conocidos, con una trayectoria larga en primera división, por supuesto el club también. Dentro de lo que era, evidentemente siempre uno piensa en las primeras, como el año pasado, que te tocan, pueden ser difíciles. Si te tocaba un equipo de segunda, si no el más, yo creo que uno sin ninguna duda no es los más difíciles que podía tocarnos. ¿Y San Copa no se tira, pero tiene el carácter no hay de Barcelona, siempre ha quedado usted? Sí, pero pensar en la siguiente eliminatoria, aunque nos pasa a todos, imagino que ellos también lo pensarán. Pero primero el Barça tiene que jugar la suya y nosotros la nuestra. Nosotros desde luego vamos a intentar ganar la eliminatoria sin pensar más allá. Pero lo hemos intentado siempre y es verdad que no hemos tenido por unas cosas u otras fortuna en la Copa, pero nuestra idea no es para nada, pese a que tenemos una plantilla corta y siempre puede parecer incluso más difícil compaginar dos competiciones. Pero la idea es intentar ganar la eliminatoria, lo que pasa es que es un rival de mucha más entidad de lo que puede parecer. ¿Y por ser el Elche de primera, el Valladolid, es igual a que el partido de vuelta, dirá que el Elche tiene más porcentaje, un 60 o un 40? No, no, yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada. Creo que, igual que cuando nosotros estamos en segunda, creo que hay 5 o 6 equipos de segunda división y hay 5 o 6 equipos de 8 de primera que tenemos un nivel muy similar. Que por circunstancias, como ha pasado ahora el Valladolid está en segunda, pero estamos hablando de un equipo que yo creo que tiene muchas papeletas para volver a estar el año que viene en primera, por el potencial que tiene, con lo cual, con independencia de la distinta categoría que estamos este año, pero yo creo que somos equipos bastante igualados. ¿Viste con una plantilla tan corta para que haya más para menos que tirar de gente del filial? Bueno, es probable, lógicamente queda mucho y de aquí a allí ya veremos, pero sí es probable, no me importa. Creo que es, yo lo he dicho algunas veces, una de las pocas ventajas que tiene de una plantilla tan corta es que los jugadores del filial tienen una motivación extra. Si hay un año en el que pueden tener muy cerca jugar en primera división o jugar con el primer equipo, ya sea en la Copa, es este, con lo cual yo creo que es un acicate, ¿no? Yo creo que es un incentivo muy bueno para los chicos y además teniendo un muy buen filial como tenemos. No, están bien. Ayer Mario sí que ha estado un poquito cansado y de hecho le quitamos la última parte de entrenamiento, pero era simplemente cansancio. Y no, ahora he hablado con el doctor hace un rato y me ha dicho que están los tres perfectos. Si le das fuera a Ento o a Garry, ¿será solo una decisión técnica o podría ser por el tema de los pacientes? No, no, sí. Ahora mismo con la lesión de Aarón todavía no está y con la sanción de Yona tenemos 18 profesionales. Me refiero que, sí, no, ya me imagino, no, a partir de ahí me refiero que están todos disponibles. Si cualquier alineación que saque, lógicamente va a estar fundamentada en una decisión técnica, no en otro tipo de cosas. ¿Y qué tal, cómo anda la gente de optimismo? ¿Está el grupo con canas? ¿Hay alegría? ¿Será esto entrenar el grupo de semana? Sí, aunque acabamos un partido un poco disgustados porque tuvimos en la mano la victoria y hubiera sido mejor, yo creo que también dentro de lo que cabe la imagen, el esfuerzo, todo lo que se hizo en Almería, nos ha permitido pasar dos semanas trabajando muy bien y con alegría. No hubiera sido lo mismo venir de otra derrota que hubieran sido cuatro seguidas, que hubiera sido muy doloroso, pero yo creo que les pasa como me pasa a mí, con muchas ganas ya de que pase lo de las elecciones y volver a competir, y más ante un rival y un partido que se presenta, pues de los de máxima dificultad. ¿Cómo ganarle este seguidor? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo bueno en el partido del año pasado aquí, aunque acabó un empate, pero sí que es un equipo al que tiene varias cosas muy buenas. A mí me gusta mucho porque defiende muy bien, defiende muy solidario, pero luego además, aparte de jugar bien ataque y tener un gran balón parado, también tiene gente veloz, muy veloz arriba, muy rápida y que contraataca muy bien. Al final, tienes que hacer un muy buen partido en todas las fases del juego, porque si le dominas o se deja dominar y le dejas muchos espacios son muy peligrosos, con lo cual también tendremos que estar muy atentos. Pero yo creo que ya digo que la seriedad del partido del año pasado, los juntos que estuvimos, los intensos que fuimos, yo creo que va a ser fundamental para tener opciones de ganar. ¿Diría que en los últimos partidos, sobre todo en los últimos en el equipo, ha encontrado ya el camino de ser un privilegio, sobre todo en la segunda parte del campeonato? Yo creo que hay veces que uno tiene la sensación de que los resultados son mejores que las sensaciones, yo creo que estamos en un momento contrario. Creo que las sensaciones, por lo menos a mí, sobre todo cuando ya ves el partido de los partidos después, con tranquilidad, creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene. Bueno, podríamos estar perfectamente con algún punto más, y entonces ya todo el mundo lo vería con más optimismo. Podríamos estar con tres puntos más, a lo mejor en un momento dado, y encontrarnos a nivel clasificación viéndonos en mitad de table, pensando que está todo muy bien y demás. El estar ahí abajo con pocos puntos, pues nos preocupa, lógicamente, pero yo creo que el equipo va a acabar siendo un equipo muy parecido al de los dos últimos años. Es verdad, y se habla mucho el tema de que hemos encajado muchos goles, ya hablamos en su momento que hemos disputado, entre otras cosas, contra dos de los mejores equipos, y eso te hace que es solo ellos, ya han hecho la mitad de los goles, pero yo estoy convencido de que el equipo acabará teniendo las mismas señas que tuvo en temporadas anteriores. ¿La baja de un jugador con tanta influencia en el juego flexivo del equipo como Jonathan, ¿se preocupa a todos al psicológico? No, al final siempre cuando los entrenadores, yo creo que decimos todo lo mismo, no nos gusta tener, a mí me fastidia no tenerlo, porque me fastidia, además es un tío que está siendo determinante, curiosamente ha marcado fuera sus dos goles, pero es un jugador que nos da muchísimo tanto fuera como en casa, me gustaría tenerlo, pero es verdad que como cualquier entrenador, ya digo, cuando un jugador ya sabes que no lo tienes, piensas en otras alternativas, y al final los ves a todos con los mismos jugos, estoy igual de ilusionado, no estando Yona, que si estuviera. Este es un partido clave para Cristian, es verdad, y no sé si has utilizado estas dos semanas este parón para, en tanto, dejar que aproveche tu oportunidad. No, yo creo que Cristian tiene que estar muy tranquilo, como tiene que estarlo Álvaro, como tiene que estar Coro, como tiene que estar gente que ha jugado más o menos, o que ha tenido más o menos suerte, lo conozco ya mucho, como para que Cristian piense, Cristian Álvaro, el que pueda jugar, piensen que es un examen. Él tiene que darlo todo, como lo ha hecho siempre, yo estoy muy, muy contento con él. Estoy tan contento, posiblemente incluso más, que el año pasado que jugaba más, porque cuando uno juega, bueno, pues la inercia esa la lleva a entrenar muy bien, a verlo todo en color muy bonito, cuando está jugando menos como este año, lo veo entrenar, lo veo lo que anima cuando está fuera, lo veo lo identificado que está con el proyecto, y yo con Cristian estoy encantado. Y si juega él, estoy seguro que lo va a hacer muy bien. ¿Entiendes que en caso de que él no saliese de titular, podría ser un golpe a su moral? Bueno, supongo que cualquiera le pasa. Si uno espera jugar, y él es una de las opciones, si luego no juega, siempre puedes pensar, o venirse un poquito abajo, pero los conozco bien y este grupo no es así. Estoy seguro que jueguen los 11 que jueguen, los otros 7 que se queden fuera, harán como han hecho siempre, animarán y empujarán como uno más. De cara al mercado y la posibilidad de firmar a jugadores en paro, ¿tienes constancia ya de que el club, en este caso el consejo de la administración, se plantea la posibilidad de avalar personalmente, o con garantías, la llegada de un jugador? ¿Lo ves más cerca que hace una semana? La información que yo tengo es que la misma es siempre, en el sentido de que la dirección deportiva o la Secretaría de Técnica no han parado en ningún momento, que están viendo jugadores, lógicamente ahora, bueno, ahora sin contrato, los que podríamos firmar, pero están mirando jugadores de todos los perfiles, para ahora, para verano, o sea, para el mercado de invierno, perdón, incluso para temporadas próximas. No tengo ninguna información de ese tipo de tema económico. A día de hoy, a mí no me han dicho que haya ningún cambio en cuanto a que nos hayan permitido, nos han autorizado a gastar algo más, con lo cual no tengo información sobre eso, de avales y demás. ¿Y tu postura sobre la apuesta del club para firmar a un jugador? ¿Cuál es? O sea, ¿te mantienes con calma y estás dispuesto a aguantar con la plantilla si sería el caso de que no viene nadie más? ¿Ya has transmitido al consejo de la administración la necesidad de contar con futbolistas para afrontar con garantías del objetivo? Bueno, yo solo he transmitido a la dirección deportiva, pero no hacía falta transmitírselo. Lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, incluso cuando el director deportivo dio una rueda de prensa no hace tanto, lo comentó. Las opciones que habíamos tenido, que estaban firmadas, bueno, prácticamente firmadas, solo falta la autorización, no se pudo y siguen trabajando, pero Víctor sabe perfectamente lo que le falta al equipo, sabe cuál es mi opinión día a día y se sigue trabajando sobre eso. Yo estoy muy tranquilo, porque si viese opciones y no viese movimiento o trabajo me preocuparía. Veo justo lo contrario, puede no haber opciones ahora mismo, pero el club está trabajando mucho, con lo cual estoy tranquilo, porque sé que si hay alguna opción la aprovecharemos. Para ser más concreto, ¿estás enfadado con este asunto? ¿Estás metiendo en esto que tiene disgustado? No, no, enfadado no es la palabra, yo ya lo dije en su momento, estaba preocupado cuando el mercado estaba abierto, porque veía que nos estaban poniendo unas limitaciones que nos iban a condicionar, como ya digo, que lo reconoció el director deportivo, porque todos pensábamos completar la plantilla con algún jugador más, el mercado sí que nos daba opciones, pero la liga no nos las dio, y hasta no me puedo enfadar con mi club cuando los veo trabajar bien. Y yo ya transmití aquí, ya expresé aquí de dónde venía mi enfado, pero yo con la dirección deportiva, con el esfuerzo que veo por parte del presidente del consejo, no tengo ninguna queja, veo que están haciendo todo lo posible para completar la plantilla, si es ahora, ahora, o en el mercado de invierno. Pero no es un doble marrón para ti que se diga como el proyecto lo está públicamente, que la verdad no lo han enterado, las herramientas, no las necesidades para ir a la vía. ¿Sientes una pregunta, porque al final, todo pida en torno a fanes que iba y lo que decida con su cuenta? No, es que al final todo depende del entrenador y sobre todo de los jugadores, o sea, que eso es así, esta profesión tiene eso. Lo que yo creo que quiso transmitir bien Víctor es que él querría haberme dado más y mejores jugadores. Estamos muy contentos con los que vinieron, ninguno fue segundas o terceras opciones, fueron gente a la que fuimos, pero sí que es verdad que nos ha faltado un jugador, eso no quita una cosa, no quita la otra. Pero yo estoy contento con el grupo, creo que con los que somos podemos hacer una buena campaña. No me preocupa y además quiero transmitir primero lo que yo confío en estos jugadores, pero además quiero transmitir un mensaje de optimismo porque creo que hay que creer en ellos, creo que se lo han ganado en estas temporadas pasadas. ¿En un momento han dado un timático? No, no, para nada. ¿Y te ha acercado bajas en barco? No, para nada, en absoluto. Hablabas de las opciones en el mercado, ¿para mí no ves alguna opción clara? ¿Algún nombre sobre la mesa que te convenga? Los que, los tres o cuatro nombres que siempre tenemos en la mesa y que hablo con el director deportivo, me gustan todas las opciones. Lo que pasa es que como comprenderéis no voy a decir ninguno y demás. Pero todos los nombres de los jugadores, ya digo, pero no solo ahora, es que yo cuando hablo con Víctor y con Emilio hablamos ahora, ya he dicho, al mercado de invierno e incluso teniendo como tenemos todos un proyecto en el que confiamos y que es con un proyecto largo, estamos pensando ya en cosas de temporada que vienen, es lo lógico. lo ilógico es que no se trabaje y afortunadamente este año se está trabajando mucho. Uno de los nombres es el que hay información, Gaby, ¿es así? ¿O es un feedback que ha distrito? Es un jugador que se está siguiendo, sí, sí. Y otra cosa es que, bueno, no podéis ser unos locos, todos los jugadores también nos comentan que no solo quieren quedar el cuarto por la colación, sino que ven al equipo capacitado para quedar más arriba, y digo, porque tu mensaje va a esperanzar y va a darle un poquito de tranquilidad a la gente que está tan preocupada a la afición. Sí, pero yo creo que ya lo he dicho muchas veces, creo que en general tendemos aquí a ser pesimistas. Cuando íbamos a Almería yo ya sé que la gente pensase uy, si se pierde en Almería luego viene Sevilla, Valencia, vamos a perder seis, siete seguidos. Yo no puedo compartir eso, yo me preocupa solo Sevilla, creo que es una preocupación muy grande porque es un gran equipo, pero yo soy muy optimista respecto al futuro, lo que pasa es que todo el futuro pasa ahora mismo, nuestro único futuro es el partido del domingo, pero yo estoy esperanzado en que el proyecto va a salir adelante una vez más. Por mi parte, una pregunta sobre la ficha es si el club no puede traerte jugadores, ¿confiarías en la Atlantía? ¿seguirías tranquilo trabajando y no habría ningún problema? Sí, sin ningún problema. Si eso que se ha rumoreado que si me, pues eso, lo que me habéis preguntado ahora si había pensado bajarme del barco o dimitir alguna una de esas, ya digo que no, para nada. Cuando soy de los que piensa con todo que hay que tener tranquilidad, que hay que trabajar mucho pensando que este proyecto no se acaba en octubre, sino que esto se acabará en mayo cuando acabe, en junio, y ahí ya sacaremos conclusiones de lo que hicimos mal y bien, pero yo estoy muy tranquilo y muy confiado en este grupo. ¿Qué personas han influido en tu forma de ser que no somos? Sí, quiero pensar que ellos, ¿no? No, no, al final, al final es lo que hablamos, yo creo que tenemos que tener tranquilidad, lo digo con sinceridad, creo que no, que tenemos, lo decimos, tenemos carácter, todos tenemos carácter, pero hay que mostrarlo en determinados momentos, yo mi confianza en el grupo es grande, ¿qué me gustaría tener más? lo hemos dicho muchas veces, pero con lo que hay hay que confiar, el equipo ha dado la cara, salvo algún momento aislado en la temporada, hasta ahora que hemos fallado, en general el grupo da siempre la cara y lo va a seguir dando, así que confianza. No me preguntáis por el Sevilla, me estáis hablando, parece que estemos en pleno mercado de fichajes y a mí solo me preocupa el Sevilla porque es un gran equipo. ¿Qué supondría ganarle al Sevilla a parte de los tres? Muy importante, sin ninguna duda, al final es lo que hablamos, siempre y cuando, cuando uno, pues como es la primera victoria en casa, sumar tres puntos con tu gente ante un rival de esa entidad, sería importantísimo, sería importantísimo. Yo ya digo que el equipo, creo que vamos a hacer un buen partido, creo que, veo al equipo, lo veo bien y con ganas de, bueno, de quitarse eso, de haber tenido ya algunas victorias muy cerca y se hayan escapado y con ganas delante de nuestra gente y con el apoyo que estoy convencido que va a ser mayoritario con el apoyo de todos, pues ya digo, un rival además de una entidad tremenda. No estamos teniendo mucha suerte en eso, ya no estamos teniendo mucha suerte porque yo a veces veo cuando juegan Champions o han jugado en Europa, nunca nos tocan con nosotros, he visto equipos de los que juegan con nosotros, de los que disputan, de los que van a jugar la permanencia con nosotros y siempre he pensado, jolín, qué suerte, cogen al Madrid o antes o después de una Champions o cogen al Sevilla después de la Europa League. Nosotros no, es verdad que han tenido varios jugadores fuera pero nosotros también aunque no tengamos tantos como somos menos se ha notado también, porque entre lesiones y demás estamos trabajando con y alguno con molestias hemos trabajado con 12, 13 profesionales, tampoco es lo mejor pero bueno, sí que es verdad que eso le abre a Emery el abanico de tirar de quién después de Drofeo ha estado fuera, Vanega ha estado fuera, pues a ver, te deja un poco incluso a ti como entrenador sabes que él puede variar mucho sobre esos jugadores, no tienes claro si de domingo a domingo es verdad que tendríamos a lo mejor más claro el 11 que va a sacar con estos viajes con tanta gente fuera pues te deja un poco la duda todavía de qué va a poder utilizar pero con cualquier forma cualquiera de los que utilice uno piensa en la plantilla que tiene y tiene un gran equipo. Los jugadores han hecho mucho hincapié durante esta semana sobre todo en el punto de tener que llevar la iniciativa y no dejarse dominar por un equipo además que están por ejemplo en un equipo europeo y un campeón de la Europa. Sí, pero el problema ya digo es que uno se pone a pensar que puedes dominar al Sevilla además el Sevilla es un equipo que no le importa en un momento dado replegarse juntarse y acercarse a su propia portería sabiendo que el espacio que se deja para luego correr con Reyes desde Lofeu con Dennis con Vaca con cualquiera de esos o Aspas una sensación de que tiene una de las mejores contras de la liga con lo cual es lo que he dicho al principio nos va a obligar a jugar muy bien los dos partidos el que el que estemos jugando con valor nosotros y el que estemos jugando cuando lo tengan ellos y el que estemos jugando